Mi gente, aquí camino a Navarrete para pasarnos el día con todos ustedes por allá y a las 2 de la tarde nos veremos en el Club Recreativo de Villaviso No. Un fuerte abrazo especial para todos los padres de la diáspora dominicana en los Estados Unidos que están celebrando hoy su día. Un fuerte abrazo y bendiciones para todo. Navarrete, hoy, domingo, nos vemos allá.